¿Qué es lo que estamos viendo? La importancia de São Paulo, hay gente que no sabe qué es São Paulo, cuéntame una cosa pequeña Bien pequeñito, ganó solamente tres mundiales, es el único brasileño que ganó tres brasileños consecutivos Tiene uno de los mejores jugadores de la historia que está jugando ahora aquí, Kaká São Paulo es grandioso, São Paulo es lo mejor Este es un mito, estamos llamando para que venga acá, por lo menos que hable con los coches Ese es un muchacho que tenemos un corazón para siempre, es un mito Tú tienes un sitio donde va a entrenar, donde va a entrenar el equipo, donde van a hacer los estrellados Cuéntame un poquito del sitio El sitio se llama Fair Play Arena, es donde vamos a hacer todos los entrenos del equipo ahora Estoy también construyendo un estadio atrás del sitio Tenemos abierto todas las noches para hacernos pick-up Entonces toda la noche a 7 hacemos los pick-ups en el sitio Pero que los miércoles vamos a hacer las prácticas de los sábados por la mañana Hay una emoción de fútbol en Orlando Tú eres parte de eso, la gente, los jugadores, el equipo Orlando City Y los brasileños fundamentalmente están moviendo todo este cuento de fútbol ¿Qué es lo que está pasando? Wow, está creciendo demasiado en Orlando el fútbol Entonces tenemos que pegar este gancho Tenemos que estar juntos en la onda Y ahora con este soporte, con esta oportunidad de São Paulo Es lo mejor Entonces vamos a estar envolvidos en una de las mejores, las mayores ligas en los próximos años En los próximos años Bueno, muchísimas gracias, es un proyecto muy bueno Veo que hay gente de todos los lados, no solamente brasileños Entonces yo creo que pues sí, hable la invitación a que vengan y sigan participando en este proyecto Sí, por favor, tenemos abierto para cualquier jugador que quieran jugar Búsquenos en Fair Play los miércoles o los sábados Busquen por mí o a alguien del equipo Que estamos abiertos para hacer más trabajos y avaliarse, está bien Muchísimas gracias 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 Gracias